Es tan bonito esto que siento Es tan hermoso verte igual Pasan los años y hoy comprendo La satisfacción que me da El saber y decidir momentos para ti Correr al mundo y conocer el fin Tomar tu mano y llegar hasta Italia Y en una playa junto a las Bahamas Despertar juntos allá en París Un crucero nos haría feliz Una cena ya por Alemania Haciendo planes para ir a Tanzania Lo bonito lo quiero vivir Y a tu lado sería más feliz Hacernos viejos con el tiempo Y en otra vida sería igual Que todo contigo sea eterno Porque en tus brazos quiero estar El saber y decidir momentos para ti Correr al mundo y conocer el fin Tomar tu mano y llegar hasta Italia Y en una playa junto a las Bahamas Despertar juntos allá en París Un crucero nos haría feliz Una cena ya por Alemania Haciendo planes para ir a Tanzania Lo bonito lo quiero vivir Y a tu lado sería más feliz Sí, 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 sí ¡Gracias!